¿Cuáles son las fichas médicas? Sí, las fichas médicas, como todos los años, siempre tener en cuenta que la ficha uno la tiene desde diciembre, entonces siempre desde enero se arranca con la programación. Nosotros tenemos una característica como ciudad turística, tal vez que retrasamos un poco, digo, los padres, en acudir a hacer las mismas. Acérquense a los dispensarios, a los CAPs, porque ahí se están trabajando cada uno de acuerdo a la demanda de distinta manera, pero siempre se manejan con turnos programados. En el hospital no, sigue siendo de un día para otro, los pacientes pediátricos con los pediatras que tienen por la mañana y por la tarde y los pacientes que tienen más de 16 años que la puede hacer un médico clínico, también tienen profesionales a la mañana y por la tarde. ¿Lleva mucho tiempo hacerlo? No, la ficha médica, lo ideal siempre es que la ficha la haga el profesional que conoce al niño o al adolescente, lo ideal es que lo haga su médico de cabecera. A veces, si uno no tiene un médico de cabecera, puede acudir a otro, por favor que concurran con el carnet de vacunas para poder certificar que complete el esquema y si le falta alguna, que se acerquen a los vacunatorios para poder completar el esquema. Teniendo en cuenta lo que manifestaba recién, de que se van a esperar hasta el último tiempo, ¿se saben agregar profesionales para esto? Sí, siempre se agregan, pero este año tenemos bien cubierto y bueno, la ficha médica no es una urgencia, es algo que hay que hacerlo con tiempo. Yo creo que los colegios no van a tener ningún inconveniente si algún papá se retrasa. Nuestra ciudad, todos trabajamos más en temporada, entonces por ahí siempre hay un retraso en los colegios. Bueno, en los colegios por lo general calculo que los despegarán. Doctora, ¿se atiende a aquellas personas que tengan obra social? Sí, se atienden a personas con y sin obra social, exactamente. ¿Cómo es el sistema de los turnos para estos casos, doctora? En los periféricos, en los CAPS, están dando turnos programados, que algunos pueden ser de una semana para otra, otros serán de un día para otro, hay que acercarse a cada periférico. Respecto de odontología, hay fichas médicas que piden odontología, que piden oftalmología, fonaudiología también, son turnos programados. En el hospital trabajamos turnos de un día para otro. ¿Se hace la ficha médica completa en el hospital? La ficha médica aún no la puede hacer completa, si conoce al niño, pero hay algunas que creo que son las de primer grado y las de inicio secundario, en donde le piden una valoración más completa, bueno, los papás tienen que ir cubriendo con los especialistas que les piden. ¿Hay mucha demanda? Todavía de ficha médica no, creo que la demanda va a empezar después del 15.